Hola, buen día a todos. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Hola, hola. Buen día. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, darles la bienvenida, agradecerles por su tiempo, comentarles, como bien dijo Carolina, estamos avanzando o dando apertura a esta primera jornada de simulación clínica. Esto es una introducción, es el punto inicial de una serie de actividades que nosotros tenemos pensado realizar. La verdad que la pandemia que azotó a todo el mundo también nos puso desafíos y nos brindó oportunidades. Lo que hicieron ustedes, que les quiero agradecer como docentes, de migrar rápidamente a la virtualidad y poder darle a todos nuestros alumnos que cumplimenten sus currículas fue maravilloso. Seguro que hemos cometido algunos errores, pero con el compromiso, la voluntad y el trabajo de ustedes los fuimos solucionando. En ese sentido, tuvimos que emigrar rápidamente hacia la virtualidad, el uso de las nuevas tecnologías. La verdad que es un campo prometedor y en ese sentido nosotros vamos a avanzar, como todos ustedes saben, estamos con un proyecto que es la construcción de un nuevo hospital de simulación en el Hospital Nacional de Clínicas de casi 400 metros cuadrados para que todos los alumnos de nuestras carreras puedan realizar ahí sus prácticas y que puedan cumplir con sus competencias, adquirir sus habilidades y destrezas antes de iniciar o pasar al contacto con el paciente. Como siempre decimos, nada en nuestras carreras que son profesionalizantes y están con el tema de la salud, en nuestras carreras que son de los profesionales de la salud, nada reemplaza el aprendizaje al lado del paciente. Pero esta es una herramienta pedagógica muy importante, la cual nosotros la vamos a desarrollar y la tenemos que incorporar como docentes para poder brindársela a nuestros alumnos. En ese sentido, este hospital de simulación que estamos construyendo, que si Dios quiere, el mes que viene y no hay ningún imprevisto, vamos a poder estar inaugurando por una inversión muy grande, va a contar de una sala de alto realismo y de realismo medio, con equipamiento tecnológico para reproducir cualquier sala de emergencias, una sala hospitalaria que recrea la práctica de nuestros alumnos con los pacientes y una sala de habilidades, que es un espacio donde nuestros estudiantes van a poder realizar prácticas de baja complejidad. La verdad que yo siendo secretario general de la FACIMERA, que es la asociación que nuclea todas las facultades, creo que es un hecho único y va a ser el primer hospital de simulación, por lo menos destinado únicamente a simulación en una facultad y en una universidad pública. Y con estas características que les estoy contando. En ese sentido, nosotros también vamos a avanzar porque queremos que nuestros docentes adquieran estas habilidades para que nuestros estudiantes se puedan formar y en este sentido, con todo lo que nos permite y nos ofrece las nuevas tecnologías y la simulación. Y el corolario final, la idea es que vamos a dar paso a una diplomatura en simulación clínica, conjuntamente con la Universidad del Nordeste, que la verdad tienen una vasta experiencia en el tema. Así que bueno, agradecerles la voluntad, agradecerles sus inquietudes, la verdad que hemos tenido un montón de felicitaciones de docentes, vemos el interés que esto refleja en ustedes, así que nosotros, como siempre, agradecidos por su compromiso, su predisposición y su trabajo. Así que nada más que saludarlos y esperemos que esto sea de gran utilidad y que todos se puedan sumar, todos nuestros docentes se puedan sumar y podamos trabajar con estas herramientas pedagógicas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias y que tengan una buena jornada. Gracias, Carmen. Muchas gracias, doctor. Bueno, y ahora lo próximo que está pensado este encuentro es para darle paso a dos especialistas que nos han asesorado también y que nos van a continuar asesorando. Estas especialistas son Ana Corral, que es ingeniera biomédica, y Andreina Aranguren, que es licenciada en enfermería, pero especializadas ambas en este recurso pedagógico. Y bueno, les van dando los primeros conceptos, algunos ya tienen un contacto con la herramienta de la simulación, lo veo ahí al doctor Moreno, que está con su curso allí, según esta mañana, pero bueno. Para algunos serán conceptos más nuevos. Esta es una, recién una primera aproximación, seguramente van a surgir muchas dudas, pero no está pensado como un intercambio de preguntas, sino más que nada es algo más expositivo, y seguramente va a seguir habiendo otros encuentros donde vamos a poder ir ya delimitando algunas temáticas más específicas para que ustedes puedan ir haciendo sus consultas. Bueno, le dejo lugar a Ana Corral, que va a empezar a presentar la simulación. Gracias, Carolina. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Hola, hola. ¿Todo bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Qué pantalla ahora? Ahí se está presentando. Perfecto. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder estar con ustedes. Son un montón, así que eso nos pone contentas. Y bueno, para nosotras es muy grato poder compartir la invitación de la invitación. Como bien dijo Carolina, nosotras nos dedicamos a la asesoría en simulación. Tal vez nuestra experiencia sea, y nuestra incumbencia, un poquito más amplia. Nosotros realizamos proyectos de asesoría, tanto asistenciales como de simulación y de educación clínica. Vuelvo a presentarnos. Mi nombre es Claudia Cortés, yo soy ingeniera biomédica agresada de la Universidad Favaloro, y también se encuentra conmigo Andreina Aranguren, que es licenciada en enfermería de la Cruz Roja Venezolana, con su título Revalidado en Nuestro País. Y juntas, ya desde hace varios años, trabajamos en este ámbito. La realidad es que la simulación es un mundo inmenso, y lo que buscamos con este primer encuentro es poder transmitirles nuestro entusiasmo por la técnica, a invitarlos, en el caso de que no lo hayan hecho aún, aunque sé que algunos sí, a poder implementar la simulación con todas sus herramientas de uso. Vuelvo a mencionar lo que dijo Carolina, ya que es el inicio de un ciclo de capacitaciones, así que hoy nos vamos a concentrar en tratar de homogeneizar conceptos para que luego todos puedan manejar el mismo idioma, ¿no? Vamos a comenzar por la definición de simulación, y vamos a decir que la simulación es una técnica, yo voy a compartirles esta definición que es extraída de GABA, no es una tecnología, y la simulación ayuda a sustituir o ampliar experiencias a través de experiencias guiadas o guiones, y que buscan replicar aspectos del mundo real de una forma interactiva e inmersiva. Es decir, que una de las ideas principales de la simulación clínica es poder correr la curva de aprendizaje del paciente al simulador, y que esto pueda garantizar la seguridad tanto del paciente como de quien se está entrenando en ese momento. Cada persona que se entrena tiene la posibilidad de ejercitar, por ejemplo, una técnica la cantidad de veces que lo requiera en un entorno que sea seguro hasta poder adquirir un expertise que esté buscando. Y a su vez, la simulación también nos permite entre un montón de cosas poder aumentar la casuística, es decir, que yo puedo entrenar casos poco frecuentes en reiteradas oportunidades, es decir, tengo un grupo, por ejemplo, de residentes en una clínica, llega un caso poco frecuente y en vez de que puedan interactuar con ese paciente algunos pocos, pueden interactuar absolutamente todos si yo ese escenario lo traslado a un evento de simulación. Es importante que podamos tener presente que transversalmente a todos estos conceptos que estuvimos mirando recién, existen diferentes modalidades de simulación. En primer lugar, tenemos la simulación física, vamos a llamarle simulación física que si bien no es un término estandarizado, nos sirve para englobar acá todo lo que llamamos simuladores de baja, de mediana y de alta fidelidad. Esto que voy a decir ahora, en realidad nosotros hacemos mucho esfuerzo para poder desterrar esta palabra, pero para que se entienda el concepto voy a decir que es lo que comúnmente llamamos equipos, simuladores, perdón, maniquíes o muñecos. Bueno, eso es la simulación física concretamente. Después tenemos el concepto de simulación virtual, donde la persona que está siendo entrenada va tomando decisiones, al igual que lo haría con la simulación física, pero en ese caso es a través de una plataforma virtual, a través de una computadora. E incluso recientemente, con el empuje de la pandemia y el distanciamiento social obligatorio de lo que hablábamos recién en la antesala de la reunión, cobró protagonismo el concepto de telesimulación. Nosotros podemos decir que la telesimulación engloba a la simulación virtual. Dentro de la telesimulación también se ubica el desarrollo de escenarios estándares, los que conocemos comúnmente en simulación, con simuladores físicos, pero ese escenario se transmite a un auditorio virtual. O sea, que puede estar transcurriendo un evento convencional y puede haber un auditorio virtual interactuando incluso, en algunos casos, tomando decisiones y dando directivas a distancia. Eso se llama telesimulación. Luego, también tenemos conceptos como el de simulación híbrida, que no es más que la unión de dos o más modalidades de simulación, y el objetivo es que la experiencia sea más realista. Y fíjense que acá, en la definición de la filmina, se expresa que se integra un simulador por parte con un paciente simulado o estandarizado para la aprehensión de ciertas habilidades, tanto técnicas como no técnicas. Y acá surge otro concepto más, entonces, es el de paciente simulado, y este término muchas veces es usado como sinónimo de paciente estandarizado, pero la realidad es que varios expertos consideran que paciente simulado es un término más amplio, porque el escenario del paciente simulado se puede diseñar para ir variando, para ir satisfaciendo las necesidades del alumno o de quien está siendo entrenado, ¿no? Entonces, el paciente simulado es una persona que está capacitada para representar a un paciente real con la finalidad de poder simular un conjunto de síntomas o de problemas. Incluso, hoy por hoy, existen escuelas de actores que buscan entrenar a pacientes simulados. Ellos tienen la habilidad de poder ir percibiendo cómo se va desarrollando el escenario de simulación e ir ayudando, como lo haría, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como lo haría un confederado, por ejemplo, para desanudar ciertos impedimentos que se vayan presentando en el escenario y que impidan el desenlace. Entonces, un paciente simulado con toda su expertiz de actor puede también oficiar las veces de confederado, ¿no? Un poquito más amplio que lo que llamaríamos paciente estandarizado. Bueno, incorporando todo esto que venimos hablando, una de las primeras preguntas que nos pueden llegar a surgir puede ser ¿qué tipo de simuladores tengo que usar para determinada actividad? ¿qué tipo de simuladores tengo que usar para otra actividad? ¿Son simuladores de baja fidelidad, de alta fidelidad, de mediar a fidelidad? Y la realidad es que para respondernos esa inquietud, acá en realidad conviene preguntarse qué tipo de acercamiento han tenido los alumnos hasta ahora con la simulación y en qué etapa de aprendizaje se encuentran porque así uno va a poder hacer como un diagnóstico de la situación. Y si miramos el gráfico vemos que nos muestra cómo es que el grado de fidelidad avanza conforme el alumno va adquiriendo cierta experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que cuando yo tengo un alumno que lo que necesita entrenar es una habilidad dura, es una técnica, lo va a hacer con simuladores de baja fidelidad. ¿Por qué? Porque vamos a poner el ejemplo de que este alumno necesita, o este grupo de alumnos necesita entrenarse en la habilidad de intubación. Bueno, lo que necesitan es practicar, 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 y esos simuladores al recibir la práctica de intubación van a estar sometidos a desgaste. Todas esas piezas sometidas a desgaste en simuladores de baja fidelidad suelen ser bastante más económicas que los simuladores de alta fidelidad. Entonces, lo que se busca es que si un alumno necesita entrenarse en una técnica específica, necesita repetirlo muchas veces, y son muchos los alumnos que necesitan practicarla, se utilicen simuladores de baja fidelidad. Conforme el alumno va avanzando en su etapa de aprendizaje, va dejando atrás lo que son las habilidades técnicas y necesita la interacción con la simulación para la adquisición de habilidades blandas, por ejemplo, que el escenario tenga objetivos comunicacionales, de liderazgo, de manejo de grupos multidisciplinarios, se va a apostar a la alta fidelidad. A esos simuladores de alta fidelidad se les va a poder practicar, por ejemplo, una intubación, un acceso intravenoso, además, la realidad es que sí, pero no se recomendaría que esas habilidades sean entrenadas con un simulador que suele tener muchísimo más costo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir este gráfico y así nos ubicamos en qué tipo de fidelidades utilizar al momento de armar nuestra, o sea, utilizar la simulación como una herramienta educativa. Después tenemos también otros dos conceptos que son muy importantes. Tenemos el concepto de realismo y el concepto de fidelidad. Estos términos a menudo suelen ser utilizados como sinónimos, la realidad es que no lo son. primero vamos a comenzar diciendo que el realismo en realidad por definición es la capacidad de impartir la suspensión de la incredulidad en el estudiante o en quien está siendo entrenado mediante la creación de un ambiente que imite a su ambiente de trabajo. Y el realismo incluye a los, incluso a los instructores, a los simulacionistas, es una palabra muy utilizada hoy, también al paciente simulado y todo lo que tiene que ver con el ambiente. Ahora, ¿qué pasa con la fidelidad? La fidelidad incluso les podría ayudar pensarla como que la fidelidad está más asociada a la tecnología y el realismo es esa semilla, esa capacidad, la habilidad que puede llegar a tener el instructor de sembrar la semilla de los estudiantes de la inmersión en el escenario, ¿no? Y la fidelidad busca que todos estos elementos que forman parte del escenario de simulación estén en el centro. Es decir, que si yo estoy utilizando un simulador y estoy haciendo un escenario que tenga que ver por ejemplo con arritmia, que su simulación su monitor correspondiente de signos vitales exprese lo que está sucediendo en el escenario. Entonces, realismo y fidelidad no son lo mismo y podríamos incluso decir que tal vez la fidelidad engloba el realismo, ¿no? Ahora sí le voy a dar paso a Anderina. Muchas gracias, bueno, hola, buenas tardes, ya me presentaron, yo soy licenciada en enfermería y voy a profundizar también un poco acá en conceptos para el manejo del lenguaje de todos por igual, ¿no? Bueno, así como ya hablamos de las modalidades de simulación, los tipos de simulación que existen, y el realismo, la fidelidad que se le da al ambiente simulado, también existen las etapas de la experiencia clínica simulada. La experiencia clínica simulada viene siendo el escenario en sí, pero todo consta de tres etapas, acá en la filmina van a ver sus descripciones, yo les voy a dar un pequeño resumen de cada uno, y se llaman briefing, el escenario en sí y el debriefing. El briefing no es más que el espacio que se le brinda al alumno para conocer el espacio donde se va a realizar la experiencia clínica simulada. En esta etapa se conoce qué tipo de simuladores se va a utilizar, si es un simulador de alta fidelidad, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus características, qué se le puede hacer o no a ese simulador. También en este espacio se le brinda al participante que pueda evaluar la escena donde se va a presentar el escenario clínico simulado para que vea todos los elementos que pueden interactuar con el simulador y con los otros integrantes. Es un espacio que generalmente no dura más de 10 minutos en donde se pueden plantear claramente algunas reglas y normas para que el escenario pueda brindarse con mayor facilidad. Ejemplo, una de las, de lo que se utiliza generalmente es un teléfono que está dentro de la habitación donde se puede simular que se llama o puede tener una línea externa a una cabina donde existan instructores o otros profesores donde este alumno necesite llamar al laboratorio o al servicio de radio GX para solicitar algún estudio. Esto en caso de que sea parte de los objetivos educativos que así se planteen. Pero esto es como parte del escenario del briefing o la parte antes del escenario clínico simular, la experiencia clínica simular. Luego pasamos al escenario en sí que es, bueno, el desarrollo de la experiencia que imparte el instructor o el profesor donde generalmente es una sala de internación, una sala de emergencia, puede ser un consultorio, no solamente puede ser una actividad hospitalaria en terapia intensiva, sino que se puede dar en cualquier ámbito de que el estudiante o el participante vaya a entrenarse, ¿no? Este espacio del escenario lo recomendado es que no dure más de 15 minutos. Hay unas normas que dicen que entre 7 y 15 minutos es lo ideal para el desarrollo de un escenario, por lo que hay que plantearse objetivos claros. La simulación es plantearse dos o tres objetivos claros de acuerdo a la materia o a la cátedra que ustedes brinden y una vez que se haya cumplido ese objetivo la simulación finaliza, el escenario finaliza. Pasado este tiempo, si pasan 15 minutos y todavía el objetivo no se ha planteado, de igualmente se recomienda dar fin a la simulación porque si no se extendería la experiencia y no se estaría cumpliendo los objetivos del caso. Y por último, la última etapa de esta experiencia es el debriefing. El debriefing viene siendo como la especie del broche de oro de esta experiencia clínica simulada, generalmente dura el triple lo que haya durado el escenario de simulación, así que si el escenario duró 15 minutos lo recomendable es que dure 45 minutos. Este es un espacio que se utiliza como reflexión y análisis de la situación que se vivió, ¿no? De la experiencia que se estuvo viviendo dentro del espacio o el ambiente seguro. Esto lo lleva a cabo el facilitador o el instructor, lleva a cabo el debriefing, no lo lleva a cabo ninguno de los estudiantes, hay un intercambio de ideas, no es un feedback donde el profesor dice, lo hiciste bien o lo hiciste mal, sino es un espacio de reflexión, hacer pensar al estudiante por qué tomó esa decisión, por qué se comunicó de esa manera y que exista una retroalimentación de ambos. Aquí hay que manejar muy bien las emociones, hay cursos especializados para manejar el debriefing, que eso después más adelante lo van a poder conocer a profundidad, pero la idea es tratar de manejar las emociones porque, bueno, nosotros hemos estado en escenarios simulados donde las personas lloran, tienen ataques de ira o simplemente están como muy exclusivos, entonces aquí el instructor tiene que tratar de manejar las emociones para que exista el análisis de todo el grupo que estuvo involucrado. La otra, por favor. Bueno, esta sería como la línea de tiempo que se las quise graficar de esta manera un poco para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla la experiencia clínica simulada, el antes vendría siendo el briefing, el durante el escenario y el después el debriefing. Como para darle nombres un poco más sencillos, entonces cada una tiene sus etapas donde se plantea, bueno, la introducción al contexto de la simulación, el informe sobre el simulador que se puede o no se puede hacer, las limitaciones que tiene cada una de estas, si hay que reforzar algún tipo de teoría, bibliografías, hacerlo también antes, después se reúnen para realizar el caso, se desarrolla el caso y por último se hace el debriefing o reflexión. Y se termina, bueno, con, generalmente este espacio dura entre una hora a una hora día, todo el espacio de la simulación, eso hace que se optimicen los tiempos para poder dar uso a los diferentes tipos de simuladores. Es importante saber que en la simulación cuando ustedes vayan a introducir a los alumnos a estos escenarios que generalmente tienen como muchas emociones involucradas, decirles que, bueno, están en un ambiente seguro, confiable, que lo que se haga en ese lugar se va a quedar en ese lugar, que se hagan como contratos de confidencialidad donde los escenarios que ustedes crean no se estén replicando entre los alumnos, ¿no? Porque van a ser diferentes tipos de objetivos, evaluaciones o formativos, pero es importante que ellos se sientan seguros en ese espacio y que no se divulga de acuerdo a las experiencias que se practiquen. Hay un dicho muy famoso que se dice en los cursos de simulación que es que lo que se hace en las becas se queda en las becas, entonces todo queda allí guardado en un cofre de seguridad. Bueno, hablando, dependiendo de estos escenarios clínicos simulados tenemos también los tipos de fidelidad como lo estuvo hablando Ana en la anterior filmina y que existen un montón de soluciones para crear simulación. Tenemos desde baja fidelidad hasta la alta, ¿no? Acá pueden ver sus definiciones, pero baja fidelidad es que no precisa ser controlado por nadie, generalmente son pequeñas partes del cuerpo que sirven para entrenar habilidades técnicas, por ejemplo, un brazo para la canalización de vías periféricas, una pelvis para la cateterización de vías urinarias y que el estudiante pueda realizar o el profesional que se quiera validar en alguna práctica, puede realizar la técnica una y otra vez, una y otra vez sin temor a equivocarse porque no estamos poniendo en riesgo la seguridad del paciente. Entonces, ahí, esto sería la de baja fidelidad, ¿sí? Generalmente, como lo dijo el decano anteriormente, están destinadas unas salas grandes con mesones con diferentes tipos de partes del cuerpo de acuerdo a los objetivos que se vayan a desarrollar. Después tenemos la fidelidad intermedia o mediana fidelidad. Generalmente este es un concepto que utiliza la industria que fabrica estos equipos porque había como mucho espacio entre la baja fidelidad o un rango intermedio que no existían simuladores que fueran entre la alta y la baja fidelidad. Así que la industria se vio obligada a desarrollar ciertos simuladores que entraran en esa categoría que no son simuladores de gran complejidad técnica o de software pero que cumplen roles importantes porque tienen feedback de acuerdo a las actividades que se realicen. Un ejemplo de esto fue los que ha sido son los torsos de RCP. Antes las personas practicaban el masaje cardiopulmonar y no teníamos ningún tipo de feedback simplemente nos decían lo que decía el instructor coloca las manos de acuerdo a donde lo baja en el pecho el masaje está recorregado a tal profundidad pero nada no los medía. Ahora se han desarrollado software que hacen que esta retroalimentación sea automática. No queda a virtud de la evaluación de un instructor o de una persona sino que queda la evaluación del software. Estos software entran en fidelidad ya intermedia entre los precios y la información que nos ve entra en fidelidad intermedia. Y después tenemos los de alta fidelidad. Los de alta fidelidad generalmente se utilizan en estos espacios que son hospitalarios terapia intensiva quirófano hospitalización o internación son software que generalmente son muy realistas tanto en su en su aspecto como también en la interactividad del software. Muchos de estos simuladores obviamente son más costosos pero tienen un software de intercambio automático donde el alumno o el participante hace alguna maniobra y el simulador que en este caso es el paciente cambia su fisiología automáticamente. ¿Sí? Eso es automático. Entonces aquí cuando la respuesta es automática y nos da mucha información como un paciente real ya entramos a la alta fidelidad. La próxima no, por favor. Esto es un espacio esto que quise mostrar acá una foto una fotografía de un espacio como sería la la sala de baja fidelidad o de entrenamiento de habilidades técnicas. Generalmente la simulación de baja fidelidad como lo tuvo comentando Ana anteriormente es para entrenar técnicas. Aquí pueden si quieren romper el simulador porque no es la idea ¿no? Obviamente siempre con cuidados siempre recomendamos los cuidados de uso pero no no es igual que romper un simulador de alta fidelidad. Entonces si van a todo lo que es la verificación de una vía periférica o la intubación endotraqueal que generalmente es una de las técnicas que más daño pueden causar a los simuladores generalmente se recomienda una sala de esta manera. Esta es una sala de baja fidelidad. Luego tenemos la mediana y la alta fidelidad como lo dijimos la mediana es como la parte de la industria el concepto de la industria que tuvo la necesidad de desarrollar simuladores para adecuarse a las economías tienen feedback tienen algún tipo de feedback no tan realista como la de alta fidelidad. Y la alta fidelidad sería más o menos esta es una sala muy esquematizada donde bueno ustedes pueden verificar que está un teléfono pueden ver que hay un sistema una computadora con un sistema audiovisual donde generalmente se escucha lo que está pasando dentro de la sala de simulación adentro está el paciente con los los participantes y puede haber uno o dos instructores en tal caso para verificar que los objetivos se estén cumpliendo o que estén realizando los pasos adecuados ¿no? La otra pregunta ah entonces en la sala generalmente en las experiencias clínicas simuladas que se trabajan con simuladores de alta fidelidad los objetivos principales para cubrir la gama educativa se utiliza para la comunicación interprofesional se recomienda que en la simulación de alta fidelidad donde hay un simulador paciente que está todo el ambiente recreado para manejo de experiencias de emergencia o prehospitalaria exista un profesional de cada área porque es la idea de que estos estudiantes empiecen a formar con sus pares ¿no? no solamente médicos sino que también involucren estudiantes de enfermería estudiantes de kinesiología de obstetricia que puedan involucrar todas las áreas de salud porque al final cuando uno está trabajando en el área de salud y está en la vida real tenemos que trabajar con todas las áreas ¿no? entonces la idea es aquí que se desarrolle la comunicación interprofesional que se haga también el desarrollo de la comunicación efectiva entre paciente y profesional que muchas veces se pierde llegamos al paciente y no le explicamos lo que vamos a hacer no le explicamos el diagnóstico o el posible diagnóstico entonces esto también para irlo desarrollando esa habilidad de comunicación paciente médico paciente o profesional también quería mencionar que en estos escenarios de alta fidelidad que no es para desarrollar habilidades propias como habilidades técnicas o habilidades duras se trabaja mucho en el liderazgo en el trabajo en equipo conciencia de la situación que se está presentando generalmente son escenarios difíciles de comprender y por lo menos hay que ir explorando hay que ir desarrollando la expertise y en ese momento tomar decisiones entonces eso en el debriefing le va a servir ¿por qué tomaste esa decisión? ¿por qué decidiste administrar ese medicamento? entonces lo tienen que validar tienen que responder en el debriefing por qué lo hicieron de acuerdo a la vía a la dosis que esto forma parte del día a día cuando se reciban ¿no? la gestión de recursos la práctica segura no solamente para el paciente que es importante la seguridad del paciente sino también para ellos como profesionales saber de qué se tienen que cuidar o en qué se tienen que basar las leyes o qué sé yo múltiples cosas que en el día a día a veces se nos olvida pero que están presentes y bueno minimizar efectos adversos de acuerdo a las situaciones que vivimos en el día a día y adelante voy a mostrar este es un ejemplo de un centro de simulación en la provincia de Buenos Aires que es bastante conocido que esto sería como una simulación de alta fidelidad donde generalmente estos son los participantes que están en el escenario y es que está el participante como ya lo dije que es la persona que va a desarrollar la simulación para que él pueda demostrar el dominio de sus conocimientos y habilidades durante la práctica profesional luego está el confederado el confederado es una persona que está dentro del escenario y que va a ayudar a destrabar o guiar el escenario para que se vayan cumpliendo los objetivos este es una generalmente puede ser un profesor que ya sepa cuáles son los objetivos claros del escenario puede ser un estudiante que quiera participar lo pueden incluir y decir bueno si el estudiante no pide rayos X tú como enfermero doctor le pedimos un rayo X como para ir guiando el escenario para cumplir los objetivos adentro puede estar un facilitador viendo directamente lo que está pasando en el primer escenario o puede estar del otro lado ustedes ven que del otro lado que es como una cámara GESEL que está el instructor que también puede estar el facilitador haciendo algunas indicaciones pero bueno está el instructor que fue la persona que creó el escenario clínico y tiene que ver que se ejecute cada uno de sus pasos y un especialista en operaciones o un técnico de simulación también se le llama que es una persona que prepara el escenario clínico de acuerdo a lo que le pide el instructor bueno Ana necesito que esté el simulador de parto que esté la lámpara que esté la bomba de infusión que tengamos todos los elementos para monitorear el paciente y el técnico tiene que preparar la sala para que ese momento sea lo más real posible el especialista en operaciones también tiene un rol importante que es mantener el simulador es importantísimo que exista una persona dedicada al centro de simulación porque se hace como propio ¿no? tienen como desarrollan esa personalidad de ay no me sale la palabra ese sentido de propiedad del centro y de los equipos entonces de pertenencia de sentido de pertenencia exactamente entonces es importante este rol y va a ayudar a que los equipos se encuentren en mantenimiento si hay algún tipo de respuesta que hay que colocar o cambiar es una persona importantísima en el centro por lo tanto nuestra recomendación es que exista una persona directamente allí dedicada a esto y bueno esto sería un poco la parte introductora de conceptos que le queríamos mostrar si tienen algún tipo de pregunta que podamos hablar un poquito acá que no se nos extienda el tiempo estamos a la a la orden o pueden hacer sus preguntas a través de la Secretaría Académica que es la señorita Carolina y nos las hace llegar y se las iremos respondiendo muchas gracias si bueno les quería agradecer estuvo fantástica la exposición agradecer la predisposición de todos nuestros docentes y repetir lo que dije al comienzo que va en línea con lo que acaba de decir la doctora Moreno nada reemplaza en nuestra profesión en nuestras profesiones de la salud el aprendizaje al lado del paciente nosotros tenemos que generar esa relación médico-paciente que es tan importante tenemos que generar la empatía con el paciente por eso nosotros en nuestra currícula si ven estamos poniendo todo a nivel transversal todo lo que es y darle la mayor impronta posible del humanismo médico a nuestros estudiantes en ese sentido vuelvo a repetir estas técnicas las tenemos que aprovechar para que nuestros estudiantes adquieran habilidades y destrezas previo a ir a trabajar con un paciente esa es la idea de eso pero en nuestras profesiones que quede claro para que no haya ninguna confusión nada reemplaza el aprendizaje al lado del paciente no podemos perder el contacto médico-paciente la empatía entre el paciente y el médico y el humanismo que tienen que tener los médicos con esto me quiero despedir saludarlos agradecerles por su tiempo y prontamente también algo que dijo Silvina doctora Truquia lo que tiene que ir está acompañado con un tema comunicacional en la diplomatura que estamos por llevar adelante hay todo un todo un área de comunicación cómo comunicar cómo llevar adelante esto es muy interesante así que en breve los estaremos invitando nuevamente les quiero agradecer su predisposición su tiempo y les dejo un saludo y que tengan muy buenas tardes un saludo con un saludo Gracias.